Amigos, llegó el momento más feliz de lo feliz para la manada. Ay, Checolín, ya sabía que me ibas a hacer eso. Hay que estar preparados con Checolín para el ataque. ¡Checolín, ataque! A ver, espérenme. Déjenme, 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 déjenme. Voy a ponerle los collares, espérame. A ver, ya sé que te emociona mucho, yo sé. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está, uno. Ahora, el que sigue, ahora, ahora el que sigue. ¿Quién es este? Ahí, Jade. ¿Dónde está Jade? ¿Jade? Bueno, Jade no está. ¿Dónde está? ¿Qué, Checolín? Muy bien, Checolín. Muy bien, qué bonitos son todos, ¿verdad? Me encanta cómo se emocionan cuando los va a llevar al terreno. Mati, linda. Oye, linda. Oye, linda. Levanta la cabeza, si no, ¿cómo te lo pongo? A ver. Linda, ¿cómo le hago si no te sientas? Ay, no. ¿Quién se hizo mi pie aquí? ¿Quién habrá sido la que se hizo mi pie aquí? A ver, ¿dónde está la pipidilla? Ay, yo sé. A ver, espérame tantito. Ya le pisé la pipidilla. Seguro, ya voy, que se me va a ir. A ver, esperanzita. ¿Te faltó acá, esperanzita? A ver, permiso. No estoy pisando la pipidilla. Pero, bárbaros. ¿De a qué hora se hicieron, amigos? Acabo de trapearlos, ¿sabes? ¿A qué hora se hicieron, linda? Ay, te trapearon. Oye, sin peleas. Sin peleas, bellota. Sandy. ¿Venga? Ah, ya, mucha risa. Muy bien, Sandy. ¿Qué falta? ¿Qué falta de collar? Charlie. Jaden. ¿Víctor? No, aquí es la ruptura. Ah, ah, ah. ¿Charlie? ¿Qué, Charlie? Qué bonito, ¿verdad? Víctor, mejor está el tuyo. Aquí está, Víctor. ¿Ya, Víctor? Eso, Víctor. Muy bien. Ay, qué emocionante. Me encanta que me emocionan. ¿Y saben qué? Bueno, este es de Jade. Ahorita que venga, se lo ponemos. Jade. ¿Saben qué compré? Dos iguales para Bella y para Lucero. Espera, Maci, Juli. Abajo. Abajo, 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 abajo. Ahí voy, Lindo. Es la primera vez que Bella y Lucero van a usar collar, así que vamos a ver si lo soportan. Vamos a ver. Más o menos. Ay, Mati, ya te vomitaste, Mati. Oye, estás bien grandulona. O sea, tiene el cuello más ancho que el churica. Oye, qué bonita. Espérame, Chocolín. Póntelo así. Chocolín, es que apachurros a todos, Chocolín. Te queremos mucho, Chocolín. Pero apachurros a todos. Ay, Víctor. Mira. A ver tú. A ver qué cosa tan linda. A ver cómo te vas a ver con un collar nuevo. A ver. ¿Dónde estás? Ven. Ven. Se ven bien bonitas. Quería mostrarles las dos con el mismo collar. Me gustó, ¿qué? Comprarles igualitas las dos. Sé que son gemelitas. Vete. Qué bonita. Nos vemos con collar. Y bueno. Ay, huelen bien feo. Las acabo de bañar. Les compré. Tengo una identificación. Que es de Bella. Dice Bella y mi teléfono. Que tengo extra, ¿verdad? Y le mandé a hacer una a Lucero. Entonces ya tenemos identificación para las dos. Para que antes de llevarlas con su adoptante. Pues se vayan con collar e identificación. Este viene ahí. Pero este es un perrito que viene ahí. Este les dije que si me lo podían imprimir ahí. Me dijeron que no. Así que voy a quitarlo. Y voy a poner su respectivo nombre. ¿Verdad, Chuy? Tú también quieres. Pero que ya te puse. Tú ya traes puesto, Chuy. Y no me vas a dejar. Ay, no. Qué peleonera, Sandy. Chocolín. Es que los zapachurros, Chocolín. Es que ya quiero darte muchos besitos. Mira, mira, cuántos besitos doy. Mira, mira, cuántos besitos. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, debo ponerle sus identificaciones correspondientes a las niñas. El problema es que si yo no dejo de hablar, él no se deja de alterar. ¿Verdad? Mire, es que ya soy un perrito muy besucón. Mire, soy un perrito muy besucón. Soy un perrito muy besucón. Me encanta. Me encanta la cara de Chocolín. Es un buen perrito. Uy, qué bonito, Chuy. Qué bonito, Alberto. Vámonos. Vámonos a pasear. ¿Están listos? Vámonos. Que tengan un excelente día. Es el momento más feliz de la manada. Y me encanta ya haber identificado a Abel y a Lucero. Me encanta. Que tengan un buen día y vaya. Y ya está.